Buenas, tercer clip de hoy y tenemos la tertulia, os voy a presentar porque tengo para rato... ...a mi derecha Antonio Seral, buenas noches Antonio... Buenas noches Manuel... ...Iván Modia... Hola... ...Tomás Jiménez... Buenas... Ya veis el plantel por ahora, históricos del urbanismo... ...y a mi izquierda Paco Basanta, Carlos Ansede, buenas noches... ...Alfonso Franco, buenas noches... ...y Adrián González, buenas noches... Bueno, estábamos comentando un poco antes que creo que ya del Barça pasamos de hablar... ...y queremos hablar todos de lo que va a ser este partido que, como bien decía Paco antes, insiste... ...es el partido que va a marcar el devenir de lo que queda de temporada. Paco, venga. No, yo creo que está lanzada un poco la historia, ¿no? El poder ganar un partido que te saque de una posición de descenso, la posibilidad de meter a un rival directo en ese puesto... ...pero es que además implicaría recuperar un aspecto importante que es que los haberás perdidos, por ejemplo... ...Murcia y Fualabrada, se podrían recuperar en parte... ...porque ganando en Madrid un triple empate Fualabrada a Estudiantes-Brogán es favorable a Brogán... ...un triple empate Fualabrada a Estudiantes-Brogán es favorable también a Brogán... ...entonces serán esos dos aspectos que pueden ser fundamentales. Ah, por los dos partidos ganados. Claro. Entre esos rivales, uno a uno, menos que ganarían los dos a un rival directo. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser clave? Que luego quedarán partidos, que no estamos de acuerdo y que hay que ganar y que hay que perder... ...pero yo creo que es una victoria que te reforzaría tanto... ...y daría un golpe tan brutal a un rival directo que puede ser absolutamente determinante. No sé si estáis de acuerdo. Yo totalmente. Perdón. Pero significa que perderlo a lo mejor nos... No, 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 no va a influir nada si lo perdemos tampoco. Para mí, por lo menos. O sea, de estar como estábamos ya descendidos. No pensábamos ya en que pudiéramos ganar un partido tal como estábamos con Fuenlabrada... ...que quién pensaba que ibas a ganar un partido. No se podía ganar un partido. La ilusión viene del partido de Badalona, que es donde se ve que hay un cambio en el equipo... ...que hay otra dirección, que hay un... ...tanto en la cancha como en el banquillo. El nuevo americano, el pivo, también se demuestra que es bueno. Y entonces te da la ilusión de que, bueno, de ocho partidos que te quedan... ...yo ahora pienso que puedo ganar siete. En este momento pienso que puedo ganar siete. Que es una ilusión. Bueno, pero puedo ganar los siete. Antes no. Entonces, ahí está la cuestión en este momento. Yo quiero ser un poco abogado del diablo. Ya te veía yo dándole a la cabeza... Porque, efectivamente, que el partido es importante y es mitad... ...pero no hablamos nadie del estudiante. El estudiante tiene mucha influencia en factores ajenos a lo que es el juego. Muchos más de los que nos parece. Siempre ha sido así. Ha sido siempre un equipo protegido. Empezando por su afición. Siempre dicen la demencia, la demencia, la demencia. Son los tíos más maleducados que hay en toda España. A mí el campo que más me han insultado ha sido en el premio del Maestro. Pero no una vez, ni dos, ni tres. Siempre. Siempre. Y nos han llamado paletos y nos han hecho de todo. De todo. Entonces, las circunstancias externas al partido, a lo que es el juego en sí, que yo en eso no voy a entrar. Yo no soy técnico, yo digo que sí es importante. Pero hay una serie de factores externos que hay que valorar. Son los que digo, que como el partido llegue igualado al final, no nos dejan ganar. Lo llevo diciendo hace tiempo. Los estudiantes siempre tienen ayudas. Por activo o por pasiva. No sé cómo, pero siempre ha sido así, por lo menos en un porcentaje elevado de veces. Está aquí incluso con el patrocinio de la cadena que retransmite. Por ejemplo. Yo no quiero ser, vuelvo a repetir, no quiero ser agorero, ¿no? Pero yo vaticine que aquí iba a pitar el partido de Fonlabrada. Daniel Yerrezuelo. Que no nos puede ver ni retratados. Y sabía que iban a pitar otro tío, un tío catalán, el día del Barcelona, Martín Beltrán. Es curioso, ¿no? Son casualidades. Pero a mí las casualidades no me van nada. Y cuando nos pita un gallego son los más anticaseros que hay. El señor Cortés y el señor Rial. Entonces, es para pensar mal. Pero bueno, es por darle otro enfoque al tema del partido, ¿no? A mí sí que, a mí también, me parece importante el partido. Porque, aunque, como dice Antonio, queda la ilusión de que sí, de que piensas que puede ganar más partidos. Pero el partido que se ha perdido, eso ya no se recupera. Y no hay mucho margen para seguir intentando recuperar lo ya perdido. Porque, bueno, ya digo, si se hubiera ganado al Fonlabrada, la cosa sería distinta. Entonces, no hay mucho margen. De todas formas, a mí, ahora, en plan abuelo cebolleta, esta situación me recuerda una... Lo que pasa es que la situación era distinta. La que vivimos en el programa de la temporada 84-85. Que el partido en el Estudiantes, en el campo de Estudiantes, era decisivo. Era decisivo, pero claro, era decisivo para meterte en la A1. Que te metías en la A1 en el mes de noviembre y suponía que ya tenías resuelta la temporada. Entonces, era importante por eso. Era muy importante por eso. Porque te metías en... Ahora es importante porque si pierdes, te ves... No es lo mismo solventar la temporada, que bueno, la solventas, que descender. La situación es distinta. Pero yo recuerdo esa situación, a mí se me... Me tiene algo de parecido. Y ojalá, ojalá que el parecido se complete. Porque yo recuerdo eso, recuerdo que había ido muchísima gente de Lugo. La demencia, desde los balcones de arriba, les había echado agua. Y no sé si algún tipo de otro líquido menos agradable que el agua. Recuerdo eso, recuerdo que también que en la prensa, el día siguiente, en la prensa estatal, el AS. Y entonces hacía crónicas de los partidos. No sé si como ahora, había recordado a la afición de Lugo diciendo que la demencia había encontrado la horma de su zapato con la afición de Lugo. Entonces, a mí me recuerda esa situación. Entonces, ojalá que esa situación se vuelva a repetir. Parece que va a haber desplazamiento, pero claro, que el Wisin Center y el no Poleiro, casi todos los mismos. Es distinto el Ramiro. Es distinto el Ramiro. Lo que ocurre es que la afición que llevamos nosotros a estudiantes el año que dice Tomás, iba a la peña, boinas y zocas, y pudo con la demencia. O sea, ellos hicieron la marranada de tirar de todo. De todo. Pero callaron. Los hicieron callar. Entonces. Bueno, por la banda izquierda estáis muy callados. ¿Será porque estáis de acuerdo o por todo lo contrario? No, yo quería abundar un poco lo que dice Iván, que para mí sería una gran noticia que traten de no dejarnos ganar. Porque eso significaría que el Uriogán compitió, que es uno de los problemas que... Ojalá, ojalá. Yo también estoy de acuerdo contigo. Que el equipo sea capaz de salir a competir. Perdona, pero yo estoy convencido de que vamos a competir. Seguro. Pero seguro. Lo que pasa es que yo apunto que hay... Bueno, pero ahora solo hay un partido que no se compitió. El resto se compitieron. Yo pienso que hasta ahora han competido. El partido de Santiago se compita hasta el final. El partido de Barcelona el otro día se compita hasta el descanso perfectamente y los tratas de tú a tú. El día del... Ese no hemos hablado. El Basconia. Es el único. El día del Basconia. Y el día del Basconia aguantas hasta el tercer cuarto. O sea, que me parece que no... Vamos a ver. Lo que pasa es que hay que darse cuenta que lo que decía Antonio antes, o sea, las plantillas... Pelearse hoy con el Barcelona o con el Basconia es como si te toca la lotería. Porque la diferencia... Además ya no es diferencia técnica, es diferencia física. Insultante la diferencia. En ese sentido. El baloncesto que decía Tomás hace un momento. El baloncesto antes nosotros hacías así y era falta. Y hoy te pegan un codado y te ponen allí y dicen sigan. Esa diferencia. Los baloncestos que jugábamos nosotros, al que se juega hoy, se parece tanto como yo a la Torre de Londres. Aproximadamente lo mismo. No se parece en nada. Y entonces todas esas circunstancias influyen en el partido claramente. Todas esas. Pero yo no dudo de que no va a competir. Pero va a competir porque además Tito, el que no compite, no juega. Vamos, seguro. Evidentemente tenemos muchas más posibilidades de competir. Además con las dos incorporaciones. Evidentemente. Particularmente parece que con Macaron lo que vamos a conseguir es competir. Claro. Porque cosa que antes no teníamos. Pero me preocupa bastante el nivel de acierto que pueda tener estudiantes. Porque eso es un tema que abrogan este año en casi todos los partidos. Todos los partidos los hemos perdido ahí. Nos hemos ido del partido contra Valencia en el momento que han metido 3-4 triples. Nos hemos ido del partido de Baskonia cuando nos... Sí, y el otro día con el Barcelona también te meten 3 triples seguidos y te acaban. Y hay que recordar que estudiantes vienen de perder... El último que te meten en el descanso. Viene de perder metiendo 17 triples. Sí, ya, ya. Y lo cual también habla bien del Teco que nos han ido del partido después de perder de 24 y cascándote 17 triples. No os dejéis amedrentar. Los entrenadores ahora, ¿no? Ahora los entrenadores. Todo lo que diga él lo voy a rebantir. El partido de estudiantes es importante porque realmente también te metes un poquito en la pelea ya real de lo que puede ser el final de temporada. La baja de Gentil es clave para Movistar porque ya desde que llegó marcó muy bien los tiempos de Movistar. Porque está claro que Bizzuera y Bicedo aportan mucho pero son jóvenes. Y ahora mismo en esta situación creo que no se han visto el año pasado pero sin experiencia. Yo creo que Brogan en el momento que sea capaz de controlar el juego exterior de ellos, que es lo más peligroso casi que tienen, se puede intentar la victoria. Claro, después depende de nosotros también estar acertados, ser duros en defensa, controlar el rebote. Pero al final si no somos capaces de hacer eso no nos van a hacer mucho daño. Tiene un muy buen juego exterior. Bueno, a mí lo que me preocupa realmente es ganar fuera. Es muy difícil ganar fuera y el Breguán solo ha ganado dos partidos fuera esa temporada. Entonces, claro, ahí es un tema complicado saber gestionar esas situaciones. Lo bueno que tiene Breguán ahora mismo es que mentalmente gracias al partido de Badalona, gracias a ese partido, volvemos a creer que tenemos otra oportunidad más de poder conseguir ese partido que todos estamos esperando. Como el partido de Fonagrada, como el partido de detrás y tal. Y tenemos otra oportunidad. Gestionar eso va a ser complicado. La suerte, que tenemos a dos jugadores, sobre todo a uno que hemos fichado ahora, un base muy bueno, que es capaz de, o que debería ser capaz en los momentos claves, de anotar esas ganas que nos hace falta, nos hizo falta en otros partidos que no la pudimos meter. Y eso para mí va a ser algo muy importante, yo creo. Y luego, claro, el tema de la anotación exterior. El Breguán cuando anota de fuera suele jugar bien o muy bien. Pero cuando estamos fuera mal, la cosa no va bien. Problemas de circulación, no hay referencias interiores. Esperemos ahora con un nuevo fichaje también, con Che Foucault, que nos saque ese balón interior, que nos permita que la gente se meta dentro, que haya un tiro exterior. Yo estaba hablando ya puramente un poco ya de lo que es baloncesto. Pero yo creo que es importante buscar ese equilibrio y que el Breguán esté cómodo. Si el Breguán está con un tiro exterior, yo pienso que vamos a tener muchas opciones para... Y ellos van a tener problemas para defendernos. Yo creo interior, porque ahora sí que tenemos dos jugadores muy importantes dentro. Y que se van a juntar bien. El tema de postear es fundamental. El Breguán, no sé cuántos postes bajos contáis vosotros en la liga, que os recordéis, un poste bajo que hemos jugado... Desde la marcha de Jordan, posiblemente ninguno. Y no era técnicamente el mejor en el poste, pero se acaba... Yo creo que el partido contra la base es muy difícil, marca la diferencia, es un partido muy complicado, pero yo creo que se va a notar mucho esa situación con ese jugador. Y si conseguimos meter un ritmo de partido, entramos en partido, metemos fuera, balón dentro, estamos metidos en el partido, y vamos a lo que vamos mentalmente pensando que podemos ganar, porque como estamos bien ya, tenemos otra oportunidad de ganar y de hacerlo bien, yo creo que va a ser clave eso. La victoria de la balón fue clave. Sí, sí, por eso. Ahí nos metimos casi de lleno... Ahora los jugadores van pensando que otra vez se puede, y se puede, famoso, ¿no? Si en ese partido iríamos allí, no sé, como va más en pena, no sé cómo iría el Breguán allí, pero gracias a eso tenemos otra oportunidad. Vamos a cerrar el primer corte, volvemos... El primer corte, tercer corte, volvemos con el cuarto arame.